Canción, Samba para Don Manuel Las cosas simples son las más lindas Quizás por eso quiero a Manuel Comprió del cielo nuestra bandera Quizás por eso no quiero a él Comprió del cielo nuestra bandera Quizás por eso no quiero a él Como la quiero en los corazones En las barrancas del Paraná Y frente al río y frente al mundo Se prometieron la libertad Y frente al río y frente al mundo Se prometieron la libertad Con Manuel, el valor y la gloria Me gusta cantar, me gusta tu historia Si pudieras mis ambas escuchar Sabías que nunca te voy a olvidar Si pudieras mis ambas escuchar Sabías que nunca te voy a olvidar Me gustaría ser como fuiste Así de bravo, honesto y leal Que de las cosas que más hiciste Amar la patria y amar la paz Que de las cosas que más hiciste Amar la patria y amar la paz Amar la patria y amar la paz Amar la patria y amar la paz Me gusta cantarte, me gusta tu historia Si pudieras mi samba escuchar, sabías que nunca te voy a olvidar Si pudieras mi samba escuchar, sabías que nunca te voy a olvidar Gracias